No, no, al final, a ver, en México hemos visto Tigres esta jornada, hubo una jugada que estuvo para perder el partido y en esa misma contra ellos terminan ganando en el minuto 95, ¿no? En el 94 lo pudo perder, en el 95 lo ganó. En México, en esta liga, no puedes dar por sentado. ¿Cuándo la sentí que ganamos? Cuando pitó el árbitro. En ese momento que pitó el final del partido, ahí me sentí ganador, pero antes la realidad es que no. El primer tiempo fue muy bueno, la verdad. La jerarquía de los jugadores fue muy buena, el trabajo en equipo fue muy bueno. Confiaron en el planteamiento y la verdad que muy contento por eso.